Buenas noches, un miércoles Hoy hemos traído a alguien que ya ha estado varias veces aquí con nosotros y hoy viene a contarnos otras cosas. Buenas noches, Araceli. Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, con muchas ganas de verte y de estar otra vez aquí. No nos habíamos visto desde el año pasado, ¿no? Desde el año pasado. Sí, aunque hace unos meses, pero era el año pasado. Era el año pasado. Sí, y vienes a contarnos cosas nuevas, ¿no? Vienes a contarnos cosas nuevas. Por ejemplo, vas a hablarnos de algo que se llama la respiración, pero eso yo creo que respiramos todos, ¿no? El tema es saber respirar, ¿no? O renacimiento. Renacimiento. Correcto. Entonces, cuéntanos un poco de qué viene esto, el origen de esta forma de respirar. El origen viene sobre el año 1968, donde Leonard Orr, que digamos es el que dio a conocer la técnica del reverting, empezó a darse cuenta que cuando hacían procesos de respiración de forma sin buscarla, la gente que estaba en procesos de querer evolucionar, en técnicas de pensamiento creativo, curso de milagros, etcétera, etcétera, se dieron cuenta que respirando muchas veces entraban en procesos de respiración de forma natural. Y en esos procesos de respiración, cuando tú luego los comentabas y los compartías, veías que te daban una cierta información. Pues a lo mejor que naciste con miedo, a lo mejor te vistes como el miedo, tienes un miedo, pues, ¿qué te diría yo?, a evolucionar en la vida. Y así fue como Leonard fue haciendo investigación entrando en la respiración. Entonces, hay tres tipos de respiración. ¿Por ejemplo, una? Por ejemplo, una es respirar en seco. El seco sería estar tumbado en tu casa, en un centro, donde quieras, y empezar de forma consciente a decir, voy a respirar. No como hacemos involuntariamente, porque si nos respiramos nos morimos. Nos morimos, exactamente. Entonces, una forma es respirar en seco de forma consciente. Entonces, yo digo, voy a respirar, ¿y qué hago? Vas a respirar, el renacedor o la renacedora te enseña cómo tienes que empezar a respirar. Cogemos aire. Cogemos aire, y es una respiración seguida, como podría ser. Como si estuviéramos en un parto. Como si estuviéramos en un parto, exactamente. Esta sería una forma de respirar en seco. Obviamente, la respiración te va llevando a que entres en una especie de trance. En ese trance es cuando tú conectas de forma totalmente natural con algún patrón, pues, trauma de nacimiento, desaprobación parental, vidas pasadas, karma, etc. Y entonces, ahí todo empieza. Entonces, la renacedora lo que hace es guiarte. Tú haces todo el trabajo y la renacedora te saca, te lleva de forma muy tranquila. Eso sería una forma de respirar. Otra forma que Leonard descubrió fue respirar en agua fría. ¿En agua fría? ¿Dentro de una bañera? Ah, agua fría. Puede ser dentro de una bañera, puede ser dentro de una piscina o puede ser en el mismo mar. En el mismo mar. Eso sería más divertido. Bien, sí. Solemos utilizar todas las técnicas cuando empezamos a respirar. Bien, cuando respiramos con agua fría, entramos en contacto con nuestros miedos. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo miedo a un animal, por ejemplo, hay gente, ¿sabes que tiene miedo? Pues, a las ratas, a las cucarachas, a las serpientes. Mira, yo, todos esos animalitos, pues, como que no. Pero a lo mejor yo tengo miedo a los pájaros. Bien. Yo quiero respirar mi miedo a los pájaros. Y yo, antes de entrar en el agua, yo lanzo mi propósito. Le pongo un propósito a esa respiración. Igual como le ponemos un propósito cuando hacemos frases de pensamiento positivo. Le ponemos un propósito. Por ejemplo, tú y yo acostumbramos todas las mañanas cuando te levantas a dar gracias y bendecir por todo lo que tenemos. Exactamente. Le pones un propósito. Pues, esto es lo mismo. Cuando yo respiro, le pongo un propósito a la respiración. Y entonces entro conscientemente a respirar ese trauma, ese miedo, esa fobia. Y la respiración va dándonos información. Vamos visualizando imágenes. ¿Por qué tenemos miedo a eso? Visualizamos imágenes, escuchamos cosas. Y ahí es donde tenemos la información. Esto sería como tú darte permiso a entrar en tus propios archivos acásicos. Esto que oímos tanto últimamente. Pues, la respiración. Sería lo mismo. Bueno, yo los registros lo practico. Archivos. Entonces, yo entro muchos días dentro de mis registros. Y sin darme cuenta, a lo mejor estoy hablando con alguien por teléfono y tengo el registro abierto. Y sin darme cuenta, me está llegando información de otra persona. Exactamente. Y otra forma que tenemos también de respirar, sería respirar en agua caliente. En agua caliente. Uy, esa tiene que ser una gozada. Bueno, es una respiración maravillosa. Porque aquí sí que nos conectamos, el agua caliente nos conecta con nuestros nueve meses de embrazo. Cómo fue mi parto. Nuestro proceso. Nuestro proceso. Cómo decidimos respirar la vida. Sí, porque a quien le cuesta, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí vemos muchos patrones de nacimiento. Es muy curioso, como dice Leonard o Sondra Ray, que hacemos... Sondra es el libro que tengo yo, ¿no? Sí, celebrando la respiración. Es como dar gracias a cada día que estoy vivo. Porque nuestro primer contacto con la vida es la respiración. Es la respiración. Sí, nos pegan una palmadita al culo para que respiremos. Eso sería respirar en seco. Porque respirar en agua es porque dentro pasamos nueve meses... Porque claro, los nueve meses estamos... Estamos en agua. Estamos respirando con agua. Exactamente. Somos un poco pez. Exactamente. Entonces, nuestro sistema, cuando vamos a respirar en el agua, lo reconoce enseguida. Porque ya es algo que está dentro. ¿Introduces dentro del agua o no? Introducimos la cabeza dentro del agua. Yo respiramos con tubo y con pinzas, para que nos sea cómodo, obviamente. Y a partir de ahí empezamos la respiración. Por eso necesitamos un renacedor o una renacedora, al principio, que nos guíe hasta que nosotros podemos ya respirar. Por nosotros mismos. Cuando la renacedora nos va dando las pautas. Correcto. Entonces, claro, esto es muy curioso. Porque nosotros, en nuestras células, en nuestro ADN, lo llevamos todo. Toda la información que necesitamos. Obviamente, cuando empezamos a querer accedemos a terapias, llámese la terapia que cada persona accede, vemos que vamos evolucionando, que se nos van yendo miedos, que vamos viendo que la vida es otra cosa de todo lo que nos han contado. Vamos aprendiendo y vamos. Bueno, realmente, aunque estamos viviendo en una situación un poco difícil, y lo único que hacemos, tú sabes que yo siempre me meto dentro del saco, aunque no practico esto, lo único que hacemos es quejarnos de todo. Es que esto está mal, es que no sé qué. Decirte, pero no hacemos nada por cambiarlo. Correcto. Quiero decirte, la gente, sí, nos quejamos que si el gobierno, que si el otro gobierno, que si este señor, que si mi jefe, que si mi padre, que si mi hijo, que si el vecino. Claro. Nos quejamos de todo, es un patrón. Esto es un patrón, porque claro, nos es muy cómodo que el trabajo lo hagan los demás. Entonces, cuando yo me quejo del gobierno, cuando me quejo de mi vecina, cuando me quejo de mi jefe, de mi amante, de mi marido, bueno, de lo que sea, realmente estamos diciendo, es que yo no quiero hacer el trabajo, quiero que lo hagas tú. Lo hagas tú. Y claro, esto ya no funciona de esta manera. Entonces, la respiración es otra técnica, otra forma, que podemos llegar a que los procesos se nos... Porque aquí, respirar por ti no puede. No. No puede respirar por ti. No, mira, ves haciéndome la terapia, que luego voy yo. No. Aquí no. Eres tú. Eres tú y la que tiene que implicarse. Contigo mismo. Con lo cual, el compromiso lo haces contigo y lo haces con la vida. Te tienes que implicar. Totalmente. Totalmente. Obviamente, luego, la renacedora o el renacedor, obviamente, trabajamos técnicas para que lo que esa persona ha visto y sabe que esto es así, ayudarle a transmutarlo. Vale. Esto diríamos que no es llegar, voy a terapia, hago ese proceso y ahí se queda, ¿no? No. No, tú decides si quieres seguir o no quieres seguir. Esto es un, digamos, un curso diario que nos tenemos que aplicar todos. Es como la persona que hace yoga. Leonard dice que la respiración sería el yoga occidental. El yoga oriental es un yoga tranquilo, la gente es capaz de pararse, la gente no tiene impaciencia, se dedica su tiempo con movimientos y, obviamente, con respiración. El occidental no nos permitimos esa quietud de, voy a practicar ese yoga, voy a... Somos espíritus inquietos. Correcto. Es una forma de estar contigo mismo de forma activa y despierta, porque en todo momento estás consciente, y es una forma de conectar contigo. A la vez también nos ayuda a estos procesos, lo que hablábamos antes. Jo, yo he hecho un montón de trabajo personal, pero siento que no. Me falta algo. Siento que repito un patrón de conducta. Siento que esta vuelve y vas buscando, y vas buscando, y vas buscando. Pero yo siempre pongo el ejemplo del día de la marmota, la película esta que el protagonista no supera las pruebas, y al final la cosa es más tonta de lo que se podía imaginar, lo tenía delante de sus narices y no se dio cuenta de lo que era. Exactamente. Entonces, cuando tú entras en un proceso de reverting, a lo mejor no acabas de avanzar en la vida, o de comprender, entender, o integrar algo nuevo, porque realmente lo que tienes que trabajarte es un trauma de dentro, no de fuera. Sí, es que normalmente solemos ver lo que nos envuelve. Hay una especie de vacío en muchas terapias, que trabajamos los cinco años, desde que me acuerdo, la adolescencia, la no sé, pero no trabajamos esa parte de preconcepción. Preconcepción. Y ahí llevamos muchos traumas, y muchas cosas heredadas de papá, mamá, y de todo mi sistema familiar. Porque claro, decimos, se heredan las enfermedades, bien, pero las enfermedades también somos sabedores, que tienen mucho que ver con lo que pienso, lo que creo y cómo actúo en la vida. Con lo cual, esto también lo heredamos, la celulita, esa información también la lleva. Y esto es lo que nosotros recibimos. Entonces, a través de la respiración, limpiamos, limpiamos y vamos soltando. Es una propia medicina. Después, bueno, cuando no estás acostumbrado a hacer una respiración de una forma, pues mucha gente respira mal. Yo he tenido problemas de nariz durante mucho tiempo, y hasta que no me operé, pues yo me acuerdo la primera vez que, cuando me quitaron los tapones aquellos, yo llegué a marearme. ¿Por qué? Porque me entró una bocanada de aire impresionante. Entonces, se marea gente y cosas de estas. Sí, claro. Cuando tú entras en un proceso de respiración y te entra una especie como que me voy a marear, paro, o siento que todo se me mueve, es algo tan sencillo, que tenemos tanta toxicidad dentro de nuestro cuerpo, que diríamos que tenemos zonas donde, como no respiramos de forma consciente, es como que no nos llega el oxígeno y envejecemos. Por eso el reverting habla de la inmortalidad. Qué bien. ¿Qué es la inmortalidad? La inmortalidad es los años que tú has decidido vivir en la Tierra, que los vivas bien. Sí, no ha restado. ¿Qué es vivirlos bien? Vivirlos bien es eso, vivirlos bien. Esto es lo que hace que la respiración oxigene todo mi cuerpo. Entonces, cuando tengo esos mareos, es porque realmente el oxígeno, yo estoy con la respiración haciendo que el oxígeno circule por todo. Como la válvula entre y salga aire. Correcto. Entonces, cuando se encuentra con que hay oscuridad o algún obstáculo, frena. Y esa sensación es lo que a mí me da la sensación de que me estoy mareando. Y claro, enseguida decimos, paro, 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 qué miedo, qué miedo, que me ahogo, que me da una taquicardia. Bien, es porque no hiperventilamos, no nos han enseñado, obviamente. Si nos enseñan, yo puedo elegir, pero cuando no sé, pues… Sobre todo la gente mayor, con todos mis respetos, el otro día estuve yo en un hospital porque tuve que ir a una revisión. Y resulta que llegó un momento que tuve que evadirme de lo que estaba haciendo mientras me hacían mis revisiones, porque había mucha gente… Y esa respiración que tenía la gente mayor, lo único que creaba era la gente del entorno, ansiedad. Claro. Te creaba ansiedad, te pegaban ese… Porque estaban allí, no los atendían, y como había, pues por desgracia, hay mucha gente mayor esperando para que les hagan pruebas. Pues llegó un momento que tuve que hacerme mi bloqueo particular, porque yo pensaba que iba para un tiempo, y resulta que aquello se alargó un poco más de lo que yo había calculado y entonces, claro, mi bloqueo particular, pues ya estaba desapareciendo, ¿no? Claro. Y entonces, el reverting, otra cosa que también nos ayuda muchísimo a las mamás, a las que tenemos hijos o nietos, etcétera, etcétera, es también algo que en muy pocas terapias realmente también te preguntan o intentan a ver qué pasó, es cómo nací, qué tipo de niño fui yo al nacer, yo nací con una cesárea, soy un niño azul, me retrasé mucho en mi nacimiento, me adelanté mucho, soy de gemelos, se me murió un hermano… Un hermano en el… Bien, esto nos da muchísima información. O mamá tuvo problemas, por aquí. O mamá tuvo problemas. Algo muy significativo, voy a poner un ejemplo así que lo vamos a encontrar mucho, es, por ejemplo, tenemos niños, ¿no?, que a veces les decimos, recoge, uf, qué cansado que estoy, no, no, siempre, parece que siempre estén cansados, y siempre están, pues ayúdame tú a recoger, haz esto, pues ven tú y ayúdame. Qué casualidad que la mayoría de estos niños con estos patrones, bien, suelen ser niños de cesárea. Son cómodos. Que necesitan, cuando yo nazco por cesárea, necesito ayuda, necesito que alguien venga a sacarme, porque yo ya estoy cansado y es como que ya no puedo más, necesito ayuda. Pues estos niños, toda nuestra vida, toda la vida de los niños nacidos con cesárea, van a tener este patrón. Y, por ejemplo, cuando hay mujeres que se ponen de parto, pero el niño viene con retención, es decir, se alarga lo que dicen en el parto, la burla, ¿no?, quiero decirte que están de parto y se pegan día y medio, ¿qué pasaría con estos niños? Bueno, normalmente los niños que salen así, fuera de tiempo, temen a la vida. No quieren saber lo que hay ahí fuera, porque posiblemente ya traen información de lo duro que es la vida, de lo mal que lo voy a pasar, de todos los miles de problemas que yo llevo en mi sistema, con lo cual retraso mi salida a la vida, no quiero salir. Lo que voy a ver ahí fuera no me gusta. Sí, porque ahora se ha puesto muy de moda lo del parto programado. ¡Qué horror! Se ha puesto muy de moda el que hay personas a las cuales, pues, por ejemplo, yo tengo el caso de una amiga que gracias a eso hoy está en vida ella, porque ella tuvo una cesárea con su niña anterior y resulta que aparentemente estaba todo correcto, todo bien, pero en el octavo mes de embarazo de su segunda hija, por dentro su vientre se estaban abriendo los puntos. Entonces le tuvieron que hacer una cesárea programada, ¿por qué? Porque si no hubiera llegado, se hubiera desgarrado. Bien. Otro caso, por ejemplo, es la cantidad de medicación con la que nacen los bebés, porque obviamente a las mamás nos ponen, pues, no sedan, nos ponen medicación. Claro, muchos bebés esto ya lo llevan con ellos y nacen como cansados ya. Bueno, sería el típico niño que le dices, pero espabila, o a ti en la vida te dicen, pero espabila, que parece que estás a dormir, porque están anestesiados. Y esto incluso también puede pasar, ya no hay niños, viéndolo a lo mejor en personas más adultas, como podemos ser nosotros, que es como que los proyectos no nos llegan, no salen. Parece que se duerman, parece que no lleguen a coger, porque es un patrón que yo misma me estoy impidiendo. Claro, yo puedo hacer miles de cosas, pero si es un patrón de nacimiento, tendré que trabajar esa parte que no he trabajado en ninguna terapia o que ningún terapeuta me ha visto, porque nada más llego a esto trabajando la respiración. ¿Y estos niños que vienen con vuelta de cuello, de cordón y todas esas cosas que también es...? Bueno, la vuelta de cordón es más el miedo que nuestro propio pensamiento a la muerte, creamos que en realidad lo que es... El miedo a la vida. Exactamente, el niño perfectamente, hemos visto partos donde se forman de forma más natural, como partos en agua, que el mismo cordón, el niño cuando sale, en el agua se lo deshace. Es más la asociación que hacemos mucho a la muerte, por eso hablamos también de la muerte, o sea, qué partes tuyas debes dejar morir. O sea, esto es, niño, cordón, uf, qué miedo, yo como médico tengo que salvar vidas, y uf, mamá, si se lo digo, qué miedo que me va a decir que mi niño se va a morir. Entonces, no digo que todos los casos, pero que está científicamente comprobado, que depende cómo tú nazcas o el método que utilices para nacer, el mismo niño se desenrosca el cordón. Uy, estos niños que... por lo menos antes decían mucho... Este viene de culo. Sí, bueno, de culo, los niños que suelen hacer de nalgas o de culo son niños que les cuesta muchísimo, o son personas, bien, no hablemos nada más de niños, hablemos también de nosotros, porque los mayores respiramos para limpiar todos esos patrones y que nuestras vidas funcionen mejor. Sería la típica persona que acabaría con una depresión porque no quiere ver aquello que tiene que trabajar, o no quiere ver aquello que tiene que... Escondes la cabeza como la avestruz, ¿no? Claro, no quiere ver aquello que tiene que soltar y es como que esto no va conmigo, voy así por la vida. Desaparezco. Exactamente. Entonces, claro, es una información muy valiosa porque nos ayuda muchos patrones. Es muy curioso porque, claro, estamos diciendo que estamos trabajando traumas infantiles, traumas que llevamos en nuestro ADN, porque todo se hereda... Aunque seamos adultos... Lo llevamos. Una vez fuimos niños, ¿no? Exactamente. Es que nos olvidamos de que sí, somos adultos, queremos corregir cosas, no hacemos esto, no hacemos aquello, pero nos tenemos que acordar que tuvimos infancia... Exactamente. Y que hicimos cosas y a lo mejor arrastramos cosas de nuestra niñez, esos miedos, o esta gente mayor que las oyes hablar tan sabiamente, que pasaron una guerra y tuvieron tantos problemas y pasaron tanta hambre y tanto dolor, ¿no? Que arrastran esos miedos inconscientemente y no... Pues todo eso lo llevamos porque nuestro sistema lleva de todo, lleva violaciones, lleva guerras, lleva abortos, lleva separaciones, lleva de todo. Tanto bueno como menos bueno, todo lo heredamos. Entonces te das cuenta. Tú imagínate que tú dices, jo, es que la prosperidad en mi vida no me llega y yo sé que quiero ser próspero, yo sé lo que quiero, lo que yo haría con el dinero, cómo yo lo disfrutaría y no llega. ¿Y entonces qué es? Y tienes ahí que... Y parece que lo tienes y desaparece. Y la mano desaparece. Eso se le llama tener un agujero en la mano. Y tú descubres, haciendo una sesión de reverting, de nacimiento guiada, descubres que tú vienes con un patrón que has decidido que para tener dinero tienes que trabajar muy duro en esta vida. Ahora, si tú no eres consciente de ese trauma que llevas, de ese impedimento, va a ser muy difícil que consigas ese éxito. Y así un montón de cosas. Por eso muchas veces decimos, es que el secreto no funciona. Es que esta... Uy, ¿sabes que yo soy practicante del secreto y lo practico mucho? Y me funciona. Pero hay gente que no le funciona. O tú, el secreto te funciona, pero a lo mejor la PNL no te funciona. Y dices, y así vas buscando. Claro, no te funciona porque no estás llegando... Al cien por cien. Al cien por cien. Entonces, ahí se pierde algo. Entonces, esto es lo que conseguimos hacer con el reverting o la respiración. Y me funciona también, hay que decirlo porque yo todos los días estoy ahí. Y el día que esa pauta, por circunstancias, porque somos humanos y porque estamos rodeados de más humanos, que siempre viene alguno como aquel a fastidiarte la fiesta y caes en tus mismas miserias, ¿no? Claro, pero yo también soy frágil, ¿no? Sí. Pero normalmente a mí me funciona y yo tengo una alegría de ser que no... Claro. Por eso muchas veces también las técnicas que después utilizamos los renacedores, pues es pensamiento creativo, afirmaciones, trabajamos el merecimiento, trabajamos lo que sería el mapa de tesoro, que serían aquellas cosas que yo creo que me voy a merecer. Entonces, trabajamos muchas cosas utilizando, pues bueno, pensamiento creativo, peneo... ¿Y la caja de Dios también la utilizáis? Sí, para nosotros la caja de Dios sería como el mapa del tesoro. Vale. Expliquemos que es una caja, como quieras, a la cual tú escribes tus peticiones con puntos y comas y tampoco sin pedir ningún abuso. No pedimos que nos toque la primitiva de esta semana, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces yo invitaría, tanto a nivel personal, porque lo he vivido, por eso lo hablo desde la experiencia y intento hablarlo de una manera muy fácil y muy sencilla para que entendamos qué es la respiración, a todas aquellas personas que están ancladas, que han hecho un montón de cosas, que están a punto de tirar la toalla y decir, ya no creo en nada... Han hecho un montón de cursos... Exactamente. Y de mí es que ya los he hecho todos. Ya lo he hecho todo, ya no sé qué más me hacer, yo no creo... No me funciona ninguno. Bien. Pensar que puede haber algo que no habéis trabajado porque no lo sabíais o no lo conocíais. O das por hecho que ya tienes que respirar. Y como das por hecho que tienes que respirar, no te piensas que la respiración puede ser tan importante... Importantísima. Es tan importante como el comer. Más, porque sin respiración, o sea, la respiración forma parte de haber elegido estar en la Tierra. Algo tan sencillo, sin respiración no hay vida, todo respira, el planeta respira, las plantas respiran, los peces respiran, todo respira en la Tierra. O sea, es una herramienta de Dios o del universo o natural del ser. Pues qué mejor que aprendamos a utilizarla porque es gratis. Sí. Esto no cuesta. Bueno, sí que cuesta. Porque cuando tenemos un problema de pulmones y tenemos que ir con esas personas que las ves que van con la botellita, se dan cuenta y valoran lo que cuesta respirar o cuesta ensuciar esos pulmones, ¿no? Exactamente. Quiero decir, no le metamos toxinas ni porquería a esos pulmones. Correcto. Entonces, permitámonos aprender a respirar porque es una herramienta gratis. No estamos haciendo campaña de nada ni de nadie. Simplemente estamos haciendo campaña de que usted respire bien. Respire. Que la gente entienda que el respirar es mucho más que el decir, respiro. Sino que el respirar nos ofrece también la posibilidad, entre otras muchas cosas, de llegar a autoconocernos un poco más. Ideas de adelgazar. Ideas de adelgazar. Porque cuando uno respira bien, se alimenta. Cuando está comiendo, come mejor, entonces hace mejor la digestión. Y entonces no te hace el mismo efecto como engullir, que no respiras bien, y entonces eso te engorda. O sea, hasta eso. Es algo que comparten con nosotros. Es muy curioso porque el fin de semana que respiras o cuando respiras, en mamá o en tus hijos algo se mueve. Algo como que, pues de estar muy enfadados pasan a no estar enfadados. ¿Y cuando no están con nosotros? Igual. Exactamente igual. No, me refiero a cuando no están en este plano. Igual. ¿Cómo notas tú el cambio? Si normalmente hablaríamos de papás, no están en este plano. Bien, porque si resulta que yo tengo otro hermano, el ser que se ha ido, tiene hermanos aquí en la tierra, a lo mejor alguno de sus hermanos, cuando entró en la concepción, vio que ya no estaba, que él no es el primero, que hay otro que se ha ido. Por lo cual muchos vienen con la carga de querer hacer cosas por el que se ha ido. Por el que se ha ido. Sí, suele pasar. Y claro, menuda responsabilidad, pues entonces yo, mamá, que sé esta información, voy a aliviar a través de la respiración y arreglando cosas, el que mi hijo lleve esta carga. No. Pues yo muchas veces es tan bueno constelar las pérdidas o los abortos, todas estas cosas, porque todo es memoria. O sea, no nos olvidemos que una célula lleva todo tipo de memoria. Digamos, esto conectamos tanto con nuestra vida actual, nuestra vida menos actual, nuestra vida pasada, me refiero, si somos adultos, podemos reconectar con nuestra infancia. Totalmente. Nuestros nueve meses de vientre materno, incluso antes, si tú crees, claro, aquí tenemos que entrar que la persona crea en la reencarnación, porque si tú no crees en la reencarnación, por mucho que tú me estés contando, me va a sudar un poco. La respiración es algo tan divino, porque viene de, o sea, es algo que nos han regalado, no lo hemos comprado, ni lo hemos heredado, ni nos lo han dado, o sea, forma parte intrínseca del ser. Con lo cual, cuando tú respiras, es una divinidad lo que estás haciendo. Si la respiración considera, pues vamos a hablarlo así para que la gente no se entienda, considera que tú te estás negando a respirar algo que te puede ayudar mucho, la respiración te llevará a donde tú no te quieres permitir. Con lo cual, sé, puedes pasar a vidas, puedes pasar a muchas canciones. Sí, el problema es que, sin darnos cuenta, a lo mejor tú y yo tenemos una mente abierta y preparada para hablar de vidas anteriores, pero yo conozco mucha gente a la cual cuando le hablas de estos temas, para, 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 a mí no me rayes, a mí no me rayes ni me, ni me hables de esas cosas, que no, que no... Bien, lo bueno de la respiración es que como no hay autoengaño, que tú estás consciente, que tú decides cuando paro de respirar, cuando empiezo otra vez a respirar, abres los ojos y estás aquí, te acuerdas de absolutamente de todo, hay veces que la misma persona incrédula, porque ahí la gente empieza a respirar y no respira para saber cuáles son sus vidas pasadas, a lo mejor, sino es que respira porque quiere probarlo, porque quiere sanar algo, porque lo ha elegido simplemente. Entonces, esa persona, aunque sea incrédula, la misma respiración, como tú sabes que estás consciente que nadie te está diciendo nada, ni te están guiando para nada, bueno, pues llega un momento que dices, bueno, esto es lo que hay, yo luego me decidiré creérmelo o no. Pero tú lo has visto, nadie te lo ha contado, nadie te lo ha dicho, tú lo has visto, tú lo has sentido y forma parte tuyo, entonces, tú luego sabes o no sabes lo que quieres hacer con esa información. Luego, después de hacer el, digamos, ¿esto lo hacéis en un fin de semana? Bien, hacemos respiraciones grupales, que son de fin de semana, y hacemos respiraciones una vez, a lo mejor, una vez a la semana, una oral, o sea, hacemos poco a poco, poco a poco. Y luego hay sesiones a nivel terapéutico, que ya es cuando te dices, bueno, hay que trabajar con agua caliente y hay que trabajar en bañera, o hay que trabajar en agua fría, porque hay que... Oye, por ejemplo, si yo, como siempre me pongo ejemplo yo, yo quiero aprender esta técnica, puedo quedar contigo, te vienes a mi casa y lo hacemos en mi bañera... No, no te lo... no te invitaría a hacerlo de esa manera, porque eso sería correr demasiado y saltarnos procesos. Yo te invitaría a que tú hicieras una sesión grupal de respiración, ya está. Y a partir de ahí, tú eliges... Una respiración grupal, como tú me estás diciendo, que serían horas... Una hora. Una hora. Sí, siempre hacemos una hora. Y luego vamos a enseñar a la gente que empieza a respirar en su casa, a lo mejor, 20 respiraciones al día, ya está. Y vamos así, así, hasta que tú vas cogiendo el ritmo. Vas aprendiendo, bueno, pues como cuando aprendes cualquier cosa. No lo aprendes de la noche a la mañana. Hay una práctica y hay un tiempo y tú mismo vas viéndote tus resultados. No es que nadie te los cuente, es que tú los vas viendo. La renacedora lo que hace es guiarte, guiarte y aclarar ese concepto. Diríamos, esto es como un puzzle y lo que estamos haciendo es poniendo las fichas en su sitio para que cada uno tenga claro por dónde va. Claro. Cuando empiezas a respirar y ver los resultados, normalmente no hay marcha atrás. Es como decir, uf. ¿Y esto implicaría un poco en nuestra salud? Muchísimo. Piensa que estamos llenos de toxinas, tanto de las que nos metemos al cuerpo desde medicación a comida prefabricada, a nuestros propios pensamientos y acciones. Con lo cual, imagina la cantidad de toxicidad que llevamos dentro de nuestro cuerpo. Obviamente, cuando empezamos a respirar, toda esa toxicidad la estamos liberando, liberando. Y obviamente, hay gente que en el proceso siente que adelgaza, como tú bien has dicho, pero realmente es porque empieza a desintarse. Hay gente que empieza a su sistema a regularse y a poder ir al aseo de forma ordenada. Sí, porque eso sería también un problema. Ordenada. Es un asco. Hay muchísima gente que, sobre todo, lo que más son los dolores de cabeza, jaquecas, tensión en los hombros, se nota muchísimo, problemas a la hora de dormir. Eso también podríamos llamarlo un poco como que rechazamos esta vida. Sí, sí. O inconscientemente le ponemos el no. Siempre. Ponemos un no delante. Tú cuando haces la pregunta, como cuando a mí me la hicieron la primera vez, que dije, ¿cómo? Es esas cosas que, esas preguntas muy cortas, muy simples, pero que te impactan. Sí. Me preguntaron, ¿qué sonido tiene tu respiración? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué vende? ¿No? ¿Que mi respiración tiene un sonido? ¿Un sonido? Sí. Sí, sí. ¿Tu respiración tiene un sonido? Sí, normalmente sonido conocemos cuando tenemos a un abuelito cerca y dices, ya está el abuelo aquí, porque lo oyes, el ruidito, pelo. Claro, fíjate. Pero si no, no te fijas. No nos fijamos. Sí, sí. ¿Y qué sientes cuando respiras? ¿Cómo? ¿Qué hay que sentir? Si yo pensaba que el respirar era una obligación, que hay que... Claro, es que lo damos por hecho, es una obligación. ¿Cómo que...? Es parte de la maquinaria, ¿no? Claro, ¿qué sientes? No, no sé. O cuando dicen, ¿te permites respirar? ¿Cómo? Sí, sí, sí. Entonces, en un momento dices, ostras, claro, respiro, porque si no es me muero. Entonces dices, ¿cómo? ¿Que te me permito respirar? ¿Qué estás queriendo decir? Entonces, claro, es ver algo muy divino desde otro punto y darle una importancia y saber que tenemos una herramienta divina. Y la utilizamos poco bien. Sí, estoy de acuerdo contigo. Entonces, es dar otra opción. Que la llenamos de basura en todos los sentidos. Y vuelvo a decirte que aquí no estamos intentando vender nada más que la respiración. Que usted respire bien. Si usted quiere meterle tóxico a su vida, es la vida de cada uno. Nosotros ahí no entramos. Muchas alergias. Sí. Hemos visto también que con la respiración han salido de que me viene la alergia. De que le tengo alergia al éxito. De que le tengo alergia a los hombres. De que le tengo alergia. Sí, sí, claro. Porque algo... Hay veces que le tenemos alergias también a los hombres. Sí, pobrecitos. Si es un animal en peligro de estación. Tengo madres tóxicas. No tengo madres tóxicas. ¿Qué hago si tengo una madre tóxica? Es un poco complicado. Tener una madre o una suegra tóxica sería un problema para algunos. A ver las águilas. Y también lo vamos descubriendo. ¿Qué nos van a contar a nosotras? Y también sabemos que hay que vivir con ellas y que también se merece su respeto. Y tampoco les puedes decir, oye, aprende a respirar. Porque te quedas mirando arriba. Y te hace un perdón de vida. Pero lo bueno que tiene la respiración es que te empieza también a conectar con cierto tipo de valores que hay veces que no los acabamos de entender mucho. Como puede ser ser humilde. Hasta cuándo, cómo, de qué manera, cómo entendemos la humildad, siendo pobres, haciendo actos de pobreza, cómo la entendemos en nuestra vida, la humildad, o la bondad, o la comprensión. O sea, esas palabras que tanto, o el libro albedrío, que son palabras que nos encantan. Son palabras mágicas y maravillosas. Claro, pero hay veces que tampoco sabemos qué concepto o decimos, es que yo soy muy humilde, ¿cómo me puede pasar aún ahora esto? Ya. Claro. Entonces... O soy muy leal. Claro. O soy muy leal. O fluyo con la vida, que también nos encanta. Y dices, ¿fluyes? Si fluyeras con la vida, no habrían enfermedades, tu vida estaría reordenada de otra manera. Y entenderías que te ha hecho llegar aquí. Entonces, no es solamente el respirar para saber algo, sino también es para desarrollar todos esos dones que lleva nuestro alma o nuestro corazón. Que tampoco sabemos muy bien cómo ubicarlos a veces en nuestro día a día o en nosotros mismos. Bueno, yo encuentro la cosa es muy interesante y fíjate... Nos da para mucho. Nos da para mucho y estamos hablando simplemente de respirar. De respirar. Algo que tú, yo y usted está haciendo en este momento. Y estamos hablando de dos libros, Celebrando la respiración y el otro libro que yo... Renacimiento en la nueva era. En la nueva era. Son libros... Los dos de la misma escritora. Sí, este es de Lennon Arcoar también. Entonces, son libros muy fáciles de leer, con muchos ejemplos. Muy bien de precio. Muy bien de precio. Son fáciles de leer, son entendibles. Está basado en hechos reales. Tiene letra grande, no es letra... Exactamente. Es cómodo. Exactamente. Es importante, porque normalmente los libros, a veces, si no son cómodos, aunque sea el texto muy interesante, se nos puede hacer un poco pesado. Y también es muy importante que las personas que ahora puedan estar escuchando, les interese, sabes que yo soy muy pesada y siempre insisto, lo mismo, por favor, que se informen bien dónde respiran, con quién respiran, que pregunten, con quién han aprendido, de dónde vienen, porque siempre sabemos... Claro que nada, que busquen en internet, toda la documentación... Exactamente. Los renacedores tienen que tener una preparación, no es leer un libro, ya soy un renacedor. No. Hay que tener un seguimiento y hay que hacerlo, como todas las cosas, bien. Y ponernos en manos de profesionales. Profesionales. Importante. Es decir, tú puedes ser un aprendiz. Correcto. Pero nunca seríamos un maestro. Claro, para llegar a maestro, pues harías como haces con cualquier otra técnica, como haces con el reiki. ¿Qué hacemos con el reiki, los que conocemos el reiki? Sí. Primero vamos a una sesión, porque alguien nos dice, va muy bien para algo, lo hacemos, tenemos una sensación agradable. Sí, pero el reiki, yo voy a hacer un inciso, que no estoy ni a favor ni en contra, voy a poner en el medio. Que mucha gente, con el tema del reiki, parece que todo lo tengo hecho, todo lo he solucionado, y es la panacea. No, el reiki es lo mismo que esta señora que tú tienes en el pueblo, que te pone hacia una imposición de manos, y esta señora no fue a ningún curso, ni hizo ninguna maestría, ni tiene tanto poder como pueda tener esa señora de ese pueblo que tú la conoces de toda la vida. Bien. Eso es lo que me gustaría un poco aclarar con el tema del reiki. Pues vale, vamos a cambiar el reiki, vamos a poner, por ejemplo, la aromaterapia. ¿Bien? No por nada, sino porque es que me han hecho algún comentario que estas señoras se sienten un poco como ofendidas, que lo llevan haciendo generaciones, y parece que las que hemos estudiado reiki somos las únicas que somos sabedoras. Sabedoras de... Exactamente, bien. Entonces, me parece un poco de respeto hacia... Vale, pues vamos a cambiar. Vale, pongamos, pues, aromaterapia. Me encanta la aromaterapia. Y alguien me ha hablado de la aromaterapia y me ha dicho que va genial. Pues yo lo primero que hago es, a lo mejor, pues ir a una sesión, preguntar a ver dónde puedo ir. Y me hago una sesión de aromaterapia y veo que... Funciona. Funciona. Y hago otra y me sigue funcionando. Y luego ya el terapeuta me dice, pues mira, ahora ya tú en tu casa, con esta y con esta, pues o enciendes difusores, o te lo pones en la piel, o lo tomas de forma hacia... Infusión. Bien. Pues ya tienes un pasillo más. Bien. Después dices, jo, es que yo vibro con esto, es que me encanta, es que siento... Pues mira, creo que voy a hacer un cursito para principiantes. Y haces un cursito y dices, pues mira, me gusta tanto que voy a seguir. Y ya te especializas. Pues este sería el proceso. El proceso. Exactamente. Tú decides hasta cuándo, cómo y qué. Sí, estoy de acuerdo contigo. También haría un comentario a eso. Que corregiría mucha gente, por ejemplo, por lo que tú dices, que se compran un libro, se compran una baraja de cartas y se ponen a echar cartas. ¿No? Quiero decirte, hay gente que lleva más de 25 años haciendo esto, después de estudiar mucho, y aún se sigue considerando un aprendiz. Es decir, sería también puntualizar un poco a la gente. Y el tema de las cartas ha quedado un poco como chabacano por culpa de esas personas que utilizan, pues... Y con las cartas se pueden hacer muchas cosas. Incluso regresiones. El renacimiento es una regresión, porque regresas a un sitio para decidir cómo quieres luego volver otra vez a este. O sea, yo renazco otra vez. Con lo cual, es una regresión. ¿Qué estás haciendo? Voy, veo, vengo y resuelvo. Igual a resultado. Resultado. El tema yo creo que ha sido muy claro. Muy fácil. Depende de usted que respire bien o no lo haga. Pero su vida va en ello. Si a alguien le apetece hacer curso, se hacen aquí en Castellón. Sé que has estado este fin de semana haciendo uno en Valencia. Respirando. Respirando. En bañera. En agua calienta. Muy bien, ¿no? Y entonces, si alguien quiere, como bajo sabemos que está apareciendo tu nombre y... Se pueden poner en contacto contigo. Se pueden poner en contacto contigo. Contigo enseguida para hacer... Y yo les puedo dar información. Información cuando se va a hacer un curso. Cuando se hace un curso, donde pueden ir, donde pueden respirar semanalmente, donde pueden tener una terapia, una sesión individual. Sí, se puede dar toda la información. Pues bueno, yo creo que el programa de hoy ha sido muy interesante. Gracias a ti por dar esta oportunidad. A la gente a que respire un poco mejor de lo que usted hace todos los días. Y que, bueno, mi mensaje de hoy sería que usted sea feliz y respire bien. Nos vemos pronto y la próxima semana. Gracias. Un beso y hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.